Bueno, sí, intentando que la música, la cultura musical, digamos, que no es solamente la clave de sol, sino es un sentimiento que tiene que tener cada ser humano, para el alma, no solamente es una actitud, sino una aptitud, para formar al ser humano y para tratar de que las cosas se hagan bien. No solo me refiero a actitud de tenerte como músico, sino aptitud para ser apto tanto psicológicamente como humanamente, ¿no es cierto? Yo creo que, como en todo ámbito de la vida, un deportista, un músico, un artista, tiene que tener no solo la cualidad física, sino también la cualidad mental, que sobre todas las cosas es más importante, creo, que lo primero que te dije. Dicen que los profes saben decir que cualquiera es apto para la música, es cuestión de poner actitud, como decía vos, que es cuestión de animarse, ¿no? No, seguro, toda persona, indudablemente, que nace con un cierto don para el deporte, para la música, para la parte plástica, teatro, lo que sea. Claro, pero no solamente hay que poner actitud, ¿no es cierto?, a las cosas, a todo, actitud, sino tiene que ser también un poco apto para... Tiene que estudiar, digamos. Claro, estudiar y desarrollar esa cultura mental para que todo te salga de la mejor manera posible. Este lugar de la cual soy vos, sos propietario, te ha permitido tener muchos exponentes musicales aquí en este lugar, ¿no?, en las pepas, digamos. Sí, por supuesto, siempre uno tiene la posibilidad, la oportunidad de que asiente gente que le gusta la música, como en todos lados, o así mismo uno andando en distintos lugares, conocer gente, como quien dice, tapada, como le llamamos nosotros en la jerga, que son realmente unos monstruos musicalmente, como personas son... y que no trascienden por ciertas cosas de la vida, pero son impresionantes, conocidos cada músico extraordinario, como músico y como persona, ¿no? Pepe, por último, bueno, para aquellos jóvenes que están viendo, están escuchando, hoy especialmente en el Día de la Música, ¿cuál es el mensaje para ellos? No, que al que le gusta la música, que siga dándole, que aproveche ese gusto y ese amor que sienten por la música, que la música a veces te saca de muchas cosas malas que uno tiene normalmente en la vida, como todo ser humano que tenemos altibajo, es muy normal que un ser humano tenga altibajo, y a veces la música te hace flotar de esos problemas, a veces me dice, oh, voy a vivir cantando todo el día, nada, primero porque me gusta, después así esté bien o esté mal, lo hago, si estoy mal, si tengo algo mal, dando vuelta al reón mío, me pongo a cantar y a eso lo dejo un poquito de lado, o sea que la música para mí es una tremenda terapia, ¿no?